Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a participar de este encuentro, del foro. Agradecer a la doctora Margarina Herrera, la verdad que más allá de la presentación, agradecer que haya sido una de las generadoras de este espacio. Es muy importante para nosotros desde Nación ver que hay estos movimientos en las provincias donde se juntan a discutir temas tan importantes relacionados con la niñez, los temas que planteaba que van avanzando y los que se van a ir discutiendo en adelante en el foro. Yo la primera vez que vine a Catamarca estaba trabajando en la Secretaría Nacional de Niñez y vine por un tema vinculado con adolescentes infractores. Bueno, después ya las últimas visitas están relacionadas con este tema. Me toca estar en el Ministerio de Justicia a cargo del Registro Único de Adoptantes. Me parece que es importante tener en cuenta qué es un registro único y a qué apunta un registro único. Hace, estamos cumpliendo 10 años de la apuesta en funcionamiento del registro único. La ley quedó sancionada en el año 2004, en realidad a fines de 2003, pero bueno, es promulgada en 2004. Y lamentablemente el primer decreto de reglamentación de esta ley atentó contra el espíritu de la ley y generó mucha confusión. Probablemente por desconocimiento de algunos de los actores que realizaron la redacción y también desconocimiento de quienes salieron a discutir el tema del registro en las distintas provincias. Tenemos que asumir esa dificultad porque es la que hoy en día alimenta determinados discursos y mitos que es muy difícil modificar. La idea que quedó instalada en muchas provincias es que ese iba a ser un listado único con todos los postulantes de todo el país y que el primer niño que salga en estado de dotabilidad o que esté para darse en adopción se le iba a dar el primero, el segundo al segundo, no importara de dónde era, de qué jurisdicción era el niño. Bueno, esta dificultad por suerte se pudo resolver. El decreto 383 de 2005 fue derogado. Es importante que esto lo tengan en cuenta porque muchas veces cuando se busca la normativa se cree que ese es el decreto. El decreto que está vigente es el 1328 del año 2009 donde ya desde su fundamentación hasta su articulado queda claro cuál es el espíritu de un registro único. En primer lugar, el objetivo primordial de un registro único es generar transparencia en el proceso de adopción. Además, evitar las transacciones, la trata de niños y eso es fundamental. Por eso yo creo que parte del desconocimiento porque me resulta muy difícil a mí entender que haya oposición a un sistema que justamente busca transparencia, busca equidad, busca la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que no pueden desarrollarse en el seno de su familia de origen. Que este es el objetivo de la adopción. Es importante también aclarar a qué apunta la adopción. La adopción es un instituto pensado en los niños. En concreto, necesitamos la provincia para que el andamiaje institucional se adecue y a través de su trabajo desde que comienza. Nosotros lo tenemos vinculados con el apoyo de la sociedad, con la mirada de la sociedad. Entendemos que el proceso no solo es legislativo, institucional, sino también cultural y social, con lo cual en esta instancia del foro de debate de construcción nos parece importante. En cuanto al tema que nos ocupa hoy, que es la adopción, nosotros sabemos que nos vinculamos a la Argentina a partir del año 2004 con la asociación de la ley que era el registro único. Conocer a la adhesión... Pueden tener conocimiento de un hecho que ocurrió en Buenos Aires hace aproximadamente dos meses, salió a la luz, pero es un hecho que se detectó a fin de año, que es una nena que estuvo nueve años o los últimos seis años de convivencia con una familia que no era su familia de origen en un garage comiendo las sobras que dejaba un mono y un perro. Bueno, eso fue una intervención judicial ahí, fue un juzgado que le otorgó a instancias de la defensora pública a esa niña en guarda con ese matrimonio.